de estudio a un grupo de estudiantes del Colegio La Paz. Están preparando un concierto, Bienaventurados el Concierto. Ricardo Cárdenas es el director de este proyecto. Muchas gracias. Ricardo, bienvenido. Gracias por el espacio que nos brindan. Muy encantados de estar aquí. A ver, platícanos de este concierto y ahorita nos presentas a los artistas que nos acompañan. Claro, pues Bienaventurados el Concierto surge como un proyecto escolar de mi licenciatura en la materia de informática musical. Nos dijeron, bueno, imaginen un proyecto, van a organizarlo. Y ya hago el proyecto y digo, bueno, pues si tengo el apoyo de los papás, el apoyo de mis papás, el apoyo del colegio, pues ¿por qué no lo hacemos en la vida real? Entonces fue así. En el 2021 se realizó con ocho alumnos nada más. Aparte estábamos en pandemia. Era pleno, pico 2021. Fueron ocho alumnos, trece músicos. Y luego así fue creciendo. En el 2022 fueron 28 alumnos y 18 músicos. 2023, el año pasado la licenciada Rodarte nos habló del Instituto Municipal de Cultura. Nos habló para que estuviéramos dentro del Festival Internacional de las Artes. Entonces lo realizamos en la catedral. Gracias a Dios se llenó. Entonces fueron 39 alumnos de coro, 28 músicos. Fueron cuatro directores, cuatro invitados especiales. O sea, hubo mayor afrensía este año. El año pasado, perdón. ¿Y este año qué día y dónde se va a presentar? Este día va a ser, este año, perdón, va a ser el 18 de julio en el Paraninfo de la Ateneo Fuente a las ocho de la noche. Perfecto. Oye, ¿y tiene un costo este evento? No tiene un costo como tal. Lo que estamos pidiendo es una donación de víveres porque todo se va a donar a una parroquia en Ramos Arispe con el padre Fernando Liñán. Muy bien. Una de nuestras directoras, la madre Mariana, ella está encargada de la catequesis. Entonces vamos a donar todo lo que se... Todo lo que se cumple. Pero no vamos a decir que es un kilo de ayuda porque un kilo es muy poquito. Que lleven cinco kilos. Una vez se quita. Que lleven cinco kilos, arroz, frijol, alimentos no perecederos que vengan empaquetados. Sí, también puede ser incluso una cobija o algo así porque aparte creo que es un... Tiene un grupo de inmigrantes que apoyan. Entonces también se puede donar. Muy bien. ¿Cuántos chicos están participando en esta actividad? Mira, de alumnos de coro estamos alrededor de 37. Pero ya toda la producción en general estamos hablando de que mínimo somos 103. ¿Todos alumnos de la institución? No. Ya estoy hablando de músicos, también va a haber mariachi, entonces ya también está contemplado. Hay bailarinas, están los alumnos de coro. O sea, sí hay varios equipos. Bueno, ahora sí, vamos a pedirle a los artistas que se vayan presentando su nombre completo, en qué grado estudian y qué les toca hacer en este concierto. A ver, vamos a ver, de aquí para allá. Bueno, yo soy Sabzi Susana Giras Medrano, curso en tercero de secundaria y soy la líder de Contralto. Correcto. Bueno, mi nombre es Regina Gallego Zúñiga, tengo 14 años también. Yo pasé a primer semestre de preparatoria y soy la líder de Sopranos. Mi nombre es Miguel Fernando Jasos Ausedo, estoy en segundo de secundaria y yo soy el líder de Tenorio. Mi nombre es José Andrés Olivan Cárdenas, curso quinto semestre de prepa y soy líder de Los Bajos. Oigan, y cualquiera puede cantar, no está muy difícil. ¿Alguien que me quiera compartir? Pues sí, es difícil porque los ensayos son muy temprano en la mañana, pero... Nada más por eso. No, por el esfuerzo y lo que es memorizarnos todas nuestras canciones. Claro. Pero pues obviamente lo hacemos con gusto y por amor a la música. Padrísimo. A ver, ustedes chicos, ¿cuál es su pieza favorita? Y pues, ¿qué representa para ustedes formar parte de este grupo, de esta presentación? ¿Alguno de ustedes? Pues la verdad, compartir con mis compañeros en el concierto Bienaventurados ha sido una experiencia demasiado divertida. Y con todos es risa y diversión. Y la verdad, somos muy compañeristas y muy pocas veces hemos tenido problemas entre nosotros. Oye, ¿y cuál es tu pieza favorita? Del concierto es Bienaventurados. El nombre es mi pieza favorita porque tiene una coralidad muy bonita. Y las piezas que se separan entre nosotros se juntan muy lindo. Muy bien. Chicas, ¿tienen alguna favorita? Pues la mía es de que nada te turbe porque siento que es como, pues, cuando estás en momentos muy difíciles y Dios, o sea, te acompaña y, o sea, te explica cómo nunca, o sea, te olvides de que Él siempre va a estar ahí contigo. Entonces, es algo que, pues, a mí de que me ayuda mucho. Me ayuda mucho. Qué bonita. ¿De cuánto es de duración el concierto? De duración es de 1.40. 1.40. 1.40, exactamente. Ya con el intermedio que vamos a hacer, que va a ser de 15 minutos, pues, 1 hora 55. ¿Cuántas piezas van a interpretar? Son 20 canciones. 20 canciones. ¿Qué otras? 20 canciones en mala abertura. ¿Qué otras piezas nos puedes enumerar? Claro. Mira, todo el material es de Estados Unidos, de una compañía que se llama Oregon Catholic Press. Ellos nos cedieron los derechos en 2021 para nosotros poder utilizarlos en el concierto y son música, pues, totalmente litúrgica. Vaya, es música católica, pero es muy diferente a lo que aquí en México estamos acostumbrados. Aquí estamos acostumbrados a un coro con guitarra, con pandegro, etcétera, que es bello. Pero ya estamos hablando de una producción con un poquito más de inversión de tiempo y de inversión de arreglos. Entonces, estamos hablando de que son canciones de cumbia, de reggaetón, de rock, de mariachi. Otros estilos. De distintos estilos, exactamente. Entonces, estamos hablando de que van a ser 20 músicos de orquesta y todo el resto de los 8 músicos son de músicos banda, ¿no? Entonces, ¿qué material es? Pues, ahí tenemos un rock que se llama Blessed Be the Name of the Lord, porque aparte es bilingüe el concierto. Entonces, hay canciones en español y en inglés. Hay canciones, por ejemplo, de cumbia, que se llaman Salgamos a Llevar el Evangelio. O sea, hay de todos los tipos. Oye, qué interesante y qué atractivo. Y eso le da todavía mucho más fuerza a este concierto. Bienaventurados el concierto. Repite la fecha, la hora y el lugar. Claro. 18 de julio, Paraninfo de la Ateneofuente, a las 8 de la noche. Hay que llegar temprano para hacer fila, para entrar. Y, pues, lo que pedimos de apoyo es la donación de víveres para donarlo. ¿No hay un registro previo? No hay un registro previo. No, al contrario, nuestra directora, al cual le agradezco todo el apoyo, la madre Katy. Ella dijo, mejor que lleguen ahí. Dice, porque va a ser mucho ir acá y venir para allá. Mejor que lleguen ahí y así. Pero nada de un kilo de ayuda. Lleve cinco kilos porque se requiere ayuda y va usted a ver un gran concierto. Lo va a disfrutar muchísimo y hay que apoyar a estos jóvenes talentosos que traen muchísimas ganas de brindarse por entero a las asistentes a este atractivo concierto. Felicidades. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Estaremos muy al pendiente del evento. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Hacemos una pausa. Enseguida regresamos. Gracias. 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 Gracias.